Agradecemos al Dr. Fred Kilcatt, Registrador Público de la Zona Registral Nº 5, Sede Trujillo, por compartir con nosotros este importante tema. Ahora, vamos a pasar al bloque de preguntas. Para ello, nuestro expositor dará lectura a las preguntas que fueron formuladas a través del chat del Zoom para que sean absueltas. Él las irá absolviendo según considere oportuno. Asimismo, pueden levantar la mano en el Zoom para habilitarles el audio. Solo en caso de contar con el tiempo suficiente, se habilitará el micrófono. Adelante, Dr. Kilcatt. Puede usted iniciar la lectura de las preguntas. Muchas gracias. Bien. Edwin Esquivel nos pregunta. ¿Se puede dividir la azotea de una edificación que está considerada como área común, siendo tres copropietarios, siendo el 90%, 5% y 5% la participación? Bien. Cuando independizamos un bien bajo régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se definen áreas exclusivas y áreas comunes. Las áreas comunes corresponden a la junta de propietarios. La junta de propietarios es, en este caso, es propietaria de la azotea. Entonces, si queremos dividir la azotea, lo que previamente tenemos que hacer es acordar la desafectación de este bien para que cambie su calidad de bien común a bien exclusivo. Y una vez que es bien exclusivo, podemos dividir el bien para que pueda ser transferido a cada copropietario. Evidentemente, todo esto tiene como condición que sea posible la división física de la azotea. Bien. Bien. Luis Chirino nos pregunta, ¿se viene elotizando terrenos rústicos sin contar con la habilitación urbana? ¿Cómo registra estos títulos la Azunar? ¿Por partición? Bien. Yo entiendo que un terreno rústico está siendo dividido. ¿No? Está siendo dividido. Eso requiere aprobación municipal. ¿No? Evidentemente, el predio debe estar en área de expansión urbana para ello. ¿No? Lo que inscribimos nosotros es el acto de independización o parcelación de un predio rústico. La partición siempre va a requerir escritura pública. ¿No? O en todo caso, laudo arbitral o sentencia judicial. No hay que confundir la división física del predio con la partición. A ver. Un predio de acciones y derechos de aires y suelos se puede prescribir solo el primer piso. Eso nos pregunta Edwin Paitán Flores. Un predio de acciones y derechos de aires y suelos se puede prescribir. Yo he señalado que no procede la prescripción entre copropietarios. Entonces, si yo soy propietario de una cuota ideal, ¿no? No puedo prescribir el, el, la porción, ¿no? El área, la sección o el nivel del predio que esté ocupando. Pero en el caso que sea un edificio de departamentos, yo esté ocupando uno de ellos y cumple con los requisitos para adquirir el bien por prescripción, si evidentemente es posible, yo puedo solicitar la prescripción de ese departamento, ¿no? Obviamente para que sea inscrita esta prescripción va a tener que, este departamento va a tener una partida especial. O sea, inscribirse al reglamento interno respectivo. Bueno, Asunción Cristina Condori Quispe nos pregunta, ¿se puede dividir una casa unifamiliar con fachada de siete metros de frontera con dos copropietarios del cincuenta por ciento cada uno? Ese es un aspecto técnico, ¿no? Depende de la ubicación del predio y depende de los parámetros urbanísticos y edificatorios que le sean aplicables para definir y conocer, ¿no? Cuál es el frente mínimo que se requiere de acuerdo a la ubicación del predio, cuál es el área mínima, ¿no? En todo caso, deberíamos gestionar ante la municipalidad un certificado de parámetros urbanísticos para tener esa información y poder saber si es factible o no esta división. Félix Arce nos consulta, ¿se puede colocar cero por ciento de participación para áreas comunes a una sección que de hecho no hace uso de ningún área común y es totalmente independiente? Lo que sucede es que si es totalmente independiente no debería de independizarse bajo régimen de independización y copropiedad o propiedad exclusiva y propiedad común. Debería ser subdividido este predio. Entonces, si no es totalmente independiente se le debe asignar un porcentaje. El criterio puede ser a elección del propietario. Se suele optar por el área ocupada, ¿no? Pero también puede ser un criterio el uso de las áreas comunes, ¿no? Y asignar a esta unidad un porcentaje mínimo, ¿no? Pero necesariamente requiere tener un porcentaje asignado. Bien, me piden un ejemplo, Luz Madeleine, me pide un ejemplo de pacto de indivisión. El ejemplo es que primero debe existir copropiedad, ¿no es cierto? Y ellos no quieren dividir el bien, pero quieren tener la garantía de que no haya un cambio de decisión, ¿no? De pronto de aquí a uno o a cuatro años que no existe un cambio de decisión. Entonces, para tener esa garantía otorgamos una escritura pública. todos los copropietarios con ese pacto de indivisión. De manera que voy a tener la seguridad que en esos cuatro años ningún copropietario va a poder pedir la partición del bien. ¿Y eso en qué casos? Por ejemplo, puede ser un bien agrícola, ¿no? Destinado a la agricultura. Entonces, nos interesa que el bien esté sujeto a copropiedad. Es de interés de todos. Vamos a invertir todos y nos vamos a dividir las ganancias en función a nuestras cuotas y a nuestra inversión. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, como voy a invertir, yo necesito esa garantía, esa seguridad, ¿no? Que no sé, ninguno de mis copropietarios va a pedir la partición porque recordemos que la partición es obligatoria cuando lo pida cualquiera de los copropietarios independientemente de la cuota que tenga. Entonces, si celebramos ese pacto de indivisión y además lo escribimos en registros públicos para que sea oponible a terceros, ¿no? Entonces, nadie, ninguno copropietario, ningún acreedor no va a poder pedir la partición del bien. bien. A ver, Irma Rocina Asensio Costa nos consulta, ¿qué trámite de subdivisión se hace cuando el inmueble no puede dividirse municipalmente por no cumplir lo del normativo y tampoco por régimen de propiedad exclusiva y común por no tener áreas comunes? No es necesario que tenga áreas comunes. Puede tener bienes comunes. Por ejemplo, puede haber unidades sobrepuestas, ¿no? en el primer nivel está la unidad uno y está una escalera exclusiva de la unidad dos que permite el acceso a esta unidad y en el segundo nivel está la unidad dos. Acá no existen áreas comunes, ¿no? Pero sí, evidentemente, existen unidades sobrepuestas y existen bienes comunes como el terreno, los cimientos. Habría que conocer más el caso concreto para poder dar una respuesta más precisa. Bien. Siumara Yudit Larico Valencia consulta si un terreno está a nombre de dos copropietarios pero cada uno quiere exclusivo su cincuenta por ciento procede de una partición claro o sea la partición es eso, ¿no? Dividir en este caso el bien se tiene que dividir en dos partes ¿no? Y luego se tiene que adjudicar cada una de esas partes a cada copropietario y poner fin a la copropiedad. Carlos Alonso Alcaraz Siqueiros nos consulta ¿hay un frente mínimo medida de frente del lote para una subdivisión? Si hay un frente mínimo hay área mínima también debemos tomar en cuenta los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables ¿no? al predio entonces ese documento el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios lo podemos gestionar ante la municipalidad donde se ubica el predio ¿no? Y ahí vamos a conocer varios aspectos como la altura máxima si debe haber un retiro ¿no es cierto? la volumetría el requerimiento de estacionamiento varios aspectos bien nos consultan cuando Dani nos consulta cuando se habla de división de bienes ¿estamos hablando solo del inmueble? es decir ¿de la casa o se está hablando mencionan ejemplos ¿no? TV, radio, sofá etcétera bueno la partición pone fin a la copropiedad sobre todos los bienes ¿no? sea bienes muebles o inmuebles entonces no nos no nos limitamos a predios necesariamente ¿no? porque por herencia no solamente adquirimos predios también adquirimos bienes muebles vehículos ¿no? y también bienes equipos ¿no? equipos informáticos distintos bienes ¿no? la idea es que se como había señalado que se definan las cuotas que nos corresponde y que se valorice cada uno de los bienes ¿no? y que nos pongamos de acuerdo ¿no? declara Cárdenas consultas si aún no se ha inscrito a la fábrica de la construcción y sólo está registrado como terreno ¿se puede realizar partición o sólo con porcentajes bueno cuando nosotros realizamos la calificación registral lo hacemos en base a la información inscrita ¿no? y a la que se presenta en el título entonces si si existe si el terreno está edificado pero no consta inscrito y y tampoco se está solicitando la inscripción de la fábrica para nosotros es un terreno ¿no? entonces en ese caso no procedería una independización bajo régimen de propiedad exclusiva y propiedad común ¿no? porque previamente debería de inscribirse la fábrica pero sí procedería una subdivisión ¿no? municipal previa y luego una partición ¿no? pero la idea es que el registro refleje la realidad ¿no? entonces cuando yo cuando no se refleja la realidad se generan inexactitudes que luego pueden generar inconvenientes ¿no? entonces en este caso si el predio cuenta con fábrica lo adecuado es que previamente se inscriba la fábrica ¿no? y luego se realice la independización si es que fuera factible bien Belio Miranda nos consulta si se pretende prescribir una parte de una sección inscrita con un reglamento interno ¿esa prescripción pretende ser un copropietario de la sección considerando que tiene una escritura pública que data de 10 años atrás donde se le transfiere una parte de la sección consulta ¿procede esta prescripción? yo había señalado que no de acuerdo al código civil no procede la prescripción entre copropietarios ¿no? sin embargo ese es un aspe debe evaluar el juez ¿no? o el notario público que tramita una prescripción inquisitiva de dominio en registros públicos nosotros no podemos observar un título ¿no? bajo la premisa que el prescribiente tiene derecho inscrito tiene una cuota ideal inscrita o sea es un copropietario del bien eso corresponde evaluar de manera exclusiva y excluyente al juez y al notario ¿no? y son responsables ellos de esa evaluación y esa declaración bien nos consulta ¿no? Ángel André Castro Rosas en el caso que un copropietario X compre 80% de acciones y derechos de un terreno de 2 hectáreas pero el copropietario del 20% no quiere realizar la independización o subdivisión del predio lo cual le está causando al copropietario X atrasos en sus procesos como no poder no puede pedir licencias de debilitación urbana ¿puede pedir partición no convencional para tener partida independiente? para esto en el contrato de compra-venta se encuentra detallando la independización espacial bien para para que se pueda realizar la independización se requiere el consentimiento unánime ¿no? de todos los copropietarios ahora si es que uno de los copropietarios no manifiesta su voluntad tiene que solicitarse judicialmente ¿no? y uno en este caso va a acreditar también ¿no? que no que no va a acreditar qué es lo que le corresponde físicamente a cada copropietario ¿no? con lo que se ha definido en las escrituras públicas porque al momento que se adquirió una cuota ideal que es lo que se adquirió ¿no? se señaló para una futura independización qué parte física material del predio representaba esa cuota ideal entonces eso es debe ser respetado ¿no? debe ser tomado en consideración entonces si el el copropietario no manifiesta su voluntad ¿no? debe tomarse en cuenta que él ya ya manifestó su voluntad en la escritura pública bien Carlos Alonso Alcaraz Siqueira nos pregunta ¿sabe cuál es el frente mínimo de un lote? ya lo he señalado necesitamos el el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios porque dependiendo de de la zonificación ¿no? este dato puede variar si es una zona residencial alta, baja, media ¿no? Natividad Clotilde Aguilar Flores nos consulta si no se ponen de acuerdo los copropietarios ¿cuánto tiempo puede estar la propiedad a nombre de la difunta ¿no? eh eso va a continuar así indefinidamente hasta que no se solicite el traslado de dominio ¿no? por sucesión intestada en primer en primer término no hay un límite de tiempo eso eso depende de los de de las en qué momento se presente el título ¿no? de traslado de dominio no es de que caduque su derecho venza ¿no? eso se mantiene ahí inscrito y produce todos sus efectos hasta que no se modifique mediante un nuevo título Abelardo Manuel Calvay Huatú con los consultas si un predio tiene una parte propiedad horizontal y otra parte una subdivisión ¿cómo se resuelve la partición? tomando en cuenta que el lado subdividido está construido bueno previamente se tiene que se tiene que independizar el predio ¿no? en la parte que va a ser sujeta a propiedad horizontal y se debe independizar también los predios subdivididos y una vez que tenemos una partida especial para cada unidad ¿no? para cada lote luego realizamos la división y partición adjudicando a cada copropietario la unidad o lote que le corresponde de acuerdo a su cuota ideal buenas noches una propiedad puede tener seis copropietarios de un área de trescientos sesenta metros teniendo doce coma cinco de área común y catorce punto cincuenta y ocho a cada uno no entiendo muy bien la pregunta si se refieren al porcentaje de participación el porcentaje de participación solo se solo se distribuye entre las unidades exclusivas en función al criterio que se ha señalado en el reglamento interno ¿no? de área techada área ocupada de uso ¿no? no se asigna un porcentaje a las áreas comunes porque precisamente ese porcentaje recae ¿no? en las áreas comunes y se distribuye entre las unidades exclusivas finalmente Ruth Elizabeth Gómez Pastor nos pregunta ¿se puede vender un área común de azotea tendal ya que según parámetros urbanísticos no permiten la construcción de un piso más? para vender un área común previamente debe ser desafectada ¿no? y eso requiere acuerdo calificado de la junta de propietarios ¿no? una vez que se desafecta se puede vender como azotea tendal ¿no? no permite la construcción de un piso más entonces si no se puede edificar en la azotea tendal ¿no? se adquiere como tal como azotea tendal sin posibilidad de edificar más niveles porque los parámetros no lo permiten ¿no? sería conveniente que cuando se desafecte la azotea tendal se deje en claro eso ¿no? para evitar que sin tomar en cuenta los parámetros quien adquiera la azotea pueda construir ¿no? que se que se establezca un elemento interno esa restricción ¿no? que no se podrá edificar en la azotea tendal bien he contestado las las preguntas ¿no? vinculadas a la exposición que han estado en el chat bien ahora habilitaremos el audio y les agradeceremos ser breves en la formulación de modo que podamos escuchar las consultas de otros participantes equipo técnico por favor habilitar el audio a la participante Serafina Saray Carbo muy buenas noches doctora breve en un pacto de indivisión suscrito por los copropietarios a fin de no afectarse en el supuesto caso de que el acreedor llamado banco solicite la división o la partición de los bienes procedería en ese caso a pesar del pacto de indivisión gracias doctor si habría que tomar en cuenta en qué momento se inscribió el pacto de indivisión si el banco tenía una hipoteca inscrita tiene un derecho preferente no entonces el pacto de indivisión no le va a ser oponible al banco equipo técnico por favor habilitar el audio al participante marco antonio cárdenas buena noche doctor la consulta recaía en que en el año 98 se permitía hacer el traslado del registro de testamentos a propiedad por más que la propiedad del testador haya dejado unidades inmobiliarias ya determinadas ahora con la nueva tema del TC el asunto es que ahora ya no permiten hacer el traslado porque dice que ya el testador dejó plasmado como quería dividir el inmueble y ahí viene el inconveniente porque no están todos los herederos para poder hacer la determinación de porcentajes a qué se debe que no pueda yo poder inscribir solamente el traslado de los herederos en propiedad eso sería todo gracias si lo que sucede es de que el testador ha manifestado su voluntad su última voluntad en el testamento y el testamento ha transferido no ha transferido cuotas ideales sino el testador ha transferido a cada uno de sus herederos una parte física determinada del predio entonces por ejemplo testador deja dos herederos Juan y María y el testador dice para Juan el primer piso y para María el segundo piso María no está adquiriendo ningún derecho en el primer piso y Juan tampoco está adquiriendo ningún derecho en el segundo piso entonces yo no puedo inscribir la propiedad de todo a nombre de ambos porque no son propietarios de todo el predio ¿no? o sea son propietarios de partes materiales del predio determinadas ¿no? y diferentes entonces para inscribir esa voluntad del causante hay un acto previo ¿no? que es la independización y luego de la independización yo podría o conjuntamente con la independización yo podría inscribir esta transferencia que está haciendo el causante ¿no? si no es factible ¿no? el tribunal registral ha diseñado una alternativa ¿no? que es que ambos ¿no? como no es posible dividir el predio conforme lo lo señaló el causante que ambos definan sus cuotas ideales en una escritura pública y de esa forma poder inscribir el predio a nombre de de estos de los herederos ¿no? testamentarios pero previa definición de ellos mismos de las cuotas ideales que le corresponden porque no es lo mismo no es lo mismo adquirir una unidad en el primer piso ¿no? que cuenta con áreas libres patios ¿no? que con una unidad en el último piso no tienen el mismo valor y por tanto no por eso es que se requiere que ellos definan sus cuotas ideales bien equipo técnico por favor habilitar el audio al participante Luis Chirinos equipo técnico sí buenas buenas noches señor adelante sí buenas doctor felicitaciones por su exposición el tema que le planteé en la pregunta era que en Lima se están subdividiendo terrenos sin tener ninguna autorización de habilitación y están pretendiendo en el registro público hacer algún tipo de independización no porque es otra cosa una subdivisión de lote para producir su venta ventas irregulares ¿cuál es su opinión? sí pero esa subdivisión lo que pasa es que nosotros hacemos inscripciones en base a un título ¿no? y el título en caso de subdivisión significa documentos emitidos ¿no? y aprobados por la municipalidad competente si hablamos de una de una la subdivisión de un predio urbano ¿no? entonces se entiende que la municipalidad ha realizado esta evaluación técnica ¿no? de la procedencia de la subdivisión y y ha aprobado la subdivisión y ha suscrito los documentos que den mérito a la a la independización entonces nosotros evaluamos las las formalidades de esos documentos ¿no? que estén que el que haya manifestado o hayan intervenido en el procedimiento todos los copropietarios y que presenten los documentos completos ¿no? que en caso de de subdivisión de predio urbano es el 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 anexo E del formulario único de habilitación urbana o la resolución que aprueba la la subdivisión ¿no? la los planos catastrales o la constancia negativa de catastro y el plano de subdivisión visado ¿no? por el funcionario competente de la municipalidad entonces se requiere estos documentos ¿no? para poder realizar inscribir la independización de estos predios bien equipo técnico por favor este audio para el participante Jonathan Machaca doctor sí buenas noches doctor una consulta cuando usted nos mostró la diapositiva del proceso de 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 partición bueno en base a esa a esa exposición ¿cómo podemos demostrar que no se puede hacer la partición de este predio conformado por una vivienda unifamiliar sujeto a copropiedad sí bueno estamos en un escenario judicial entiendo yo con un informe pericial un perito es el que va a emitir un informe un perito de parte ¿no? y va va a señalar esa situación ¿no? que se trata de una vivienda va a juntar planos ¿no? y va a acreditar ante el juez que el bien no es divisible físicamente bien equipo técnico por favor habilitar el audio a la participante Valery Viñas Villa ¿qué tal? buenas noches ¿me escucha? sí adelante ya mi consulta es la siguiente se compró un terreno una inmobiliaria y luego la inmobiliaria empezó una compra venta con una minuta al final se generó una declaratoria de fábrica se construyó el edificio y ¿qué pasó? ya bueno la gente empezó a ocupar los departamentos y ¿qué pasó? que la persona que vendió este terreno a la inmobiliaria falleció y luego quedaron sus herederos ¿no? ha pasado muchos años todas estas personas quieren hacer la declaratoria de fábrica y por ende independizar sus inmuebles pero los herederos no han llegado a un acuerdo uno de ellos no quiere firmar para terminar de pasar el terreno digamos y que se pueda declarar la fábrica y por ende generar la independización ¿hay manera de regularizar esto? no sé porque ya o sea viven más de 10 años ahí hasta 20 y hasta ahora no se ha podido regularizar este tema este saneamiento ¿hay algún mecanismo para hacerlo sin llegar a la vía judicial? esa es mi consulta sí gracias bueno primero precisar que la la regularización de fábrica no requiere la intervención de todos los copropietarios sino de la mayoría simple no basta los propietarios que reúnan más del 50% para que se pueda realizar la regularización de fábrica ¿no? como segundo punto si es que nos han adjudicado o sea de hecho ya existe un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común porque hemos adquirido la propiedad de de unidades ¿no es cierto? de unidades en un edificio de departamentos la ley 27157 ¿no? y su reglamento establecen un procedimiento en este caso ¿no? a grosso modo lo voy a señalar ¿no? se debe de convocar a todos ¿no? se debe convocar a todos y se toman acuerdos para regularizar esta situación de de hecho ¿no? que ya o sea de hecho ya existe un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común entonces se tiene que regularizar para eso se debe convocar a todos y se toman las decisiones y no es necesario que asistan todos ni que todos estén de acuerdo ¿no? se requiere la mayoría simplemente le invito a que a que pueda puede revisar el el artículo 20 de la ley 27157 bien equipo técnico por favor habilitar el audio al participante Víctor Javier Espino buenas noches doctor la consulta es la siguiente este el juez ha ordenado el fin a la copropiedad de un de un terreno de un terreno de un lote de un lote y ha ordenado que se inscriba el registro público con los planos visados por el Poder Judicial se ha hecho el procedimiento de inscripción y ha caducado tres veces por observaciones que ha hecho la SONAR una de las observaciones se ha sido el FUO se dijo que bueno hay un fallo judicial luego la la segunda vez o la última vez en la observación que hizo era que los planos no estaban conformes que debían hacerse de acuerdo a los planos de COFOPRI entonces pero ya se habían presentado unos planos este visados por por el Poder Judicial entonces este hemos tenido que hacer los planos de conforme COFOPRI y esto ha variado el área en medio metro a cada propietario ambos propietarios están de acuerdo si quieren inscribirlo entonces ahora el tema es que el Poder Judicial ya no le interesa firmar los nuevos planos o sea hay otro proceso ¿qué se hace en ese caso? Sí cuando existe un proceso por ejemplo de prescripción adquisitiva de dominio un proceso judicial en el que en el que se han se han merituado planos ¿no? son estos planos los que dan mérito a la inscripción habría que definir allí el caso es de división y partición yo entiendo que esos documentos técnicos han sido valorados por el juez ¿no? y han sido aprobados entonces la inscripción ¿no? se tiene que realizar en mérito a esos planos yo yo bueno habría que conocer el caso concreto ¿no? y mayores detalles pero pero en todo caso yo sugeriría que se que se que se pida esta una una reevaluación ¿no? señalando esta esta situación este 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 esta idea que le estoy señalando ¿no? como es un proceso judicial en el que los planos han sido valorados ¿no? y aprobados y han dado mérito a la emisión de la sentencia ¿no? que la la ejecución de la sentencia se haga tomando en consideración estos planos ¿no? y no otros Siguiente el participante José Luis Manuel Mezarina debe ser ¿no? equipo técnico habilitar el audio ¿no? no hay respuesta del participante equipo por favor habilitar el audio al participante Santiago Miguel Velázquez creo que tampoco está hola buenas noches doctor en primer lugar gracias por la exposición referente a lo que es la subvisión que es un tema muy muy complejo y también este muy controvertido ¿no? la pregunta puntual es respecto a el caso de por ejemplo las inmobiliarias hay un criterio no sé si es correcto pero hay inmobiliarias que sí terminan construir todo el edificio y dejan aparte la azotea para que sea área común de todos pero hay este existe que en otras inmobiliarias los últimos pisos lo venden como si fuera al último piso para que sea propiedad de los dueños de los últimos pisos la pregunta es ¿es correcto ese tipo de anomalía? antes de adquirir una propiedad sujeta a un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común necesitamos conocer el reglamento interno entonces en el reglamento interno va a ser definida cuáles son las áreas comunes y cuáles son las áreas exclusivas y si existen o no limitaciones o reservas de aires a favor del propietario constructor o de alguna unidad exclusiva y entre otros aspectos ¿no? entonces eso depende depende del propietario constructor ¿no? establecer si la azotea va a ser común o va a ser exclusiva nosotros como como consumidores ¿no? antes de adquirir una unidad necesito informarme ¿no? tener pleno conocimiento de cuál es la condición jurídica de ese espacio y eso lo voy a conocer a través del reglamento interno ¿no? voy a conocer si es que si es que la azotea es exclusiva o es de uso común equipo técnico por favor habilitar al participante Steven Ortiz de Oroe el audio ¿qué tal? buenas noches una consulta mi mamá tiene digamos que es propietaria de un duplex el problema está en que para acceder al segundo piso de ese duplex se pasa por las áreas comunes internamente en el duplex no hay no hay una escalera que conecte un piso con el otro entonces lo que se quiere hacer es digamos vender ¿no? el digamos el piso dos y quedarnos en el piso uno en la partida parece como que si fuese un duplex ya está todo independizado pero ¿cómo se puede? o sea diría como que independizar las partidas ¿no? generar una partida para cada uno de los pisos no sé ¿cómo se podría resolver eso de ahí? Sí habría que conocer qué dice el elemento interno al respecto ¿no? porque hay algunos elementos internos que tienen cláusulas de consentimiento previo y permiten al propietario que realice la independización de sus unidades otorgar el reglamento interno ya modificado ¿no? en este caso se modificaría el número de unidades exclusivas se crearía una nueva unidad se modificaría la unidad inscrita ¿no? y se asignaría los porcentajes que corresponden ¿no? sin afectar a las demás unidades porque las demás unidades van a mantener su mismo porcentaje habría que conocer qué dice el reglamento si es que contiene o no una cláusula de consentimiento previo que habilita al propietario ¿no? a solicitar directamente la 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 modificación del reglamento interno ¿no? pero es factible es factible en todo caso lo tiene que solicitar al presidente de la junta ¿no? para que para que se convoque y se apruebe ¿no? y se presenta la copia certificada del acta y el reglamento interno que contemple esas modificaciones ¿no? Equipo técnico por favor habilitar audio a la participante Luisa Landeras Buenas noches doctor una consulta este hay un predio bueno es de un familiar mío ya fallecido en el cual inicialmente era una hectárea con dos copropietarios entonces vendrían a ser tres propietarios dos de ellas han fallecido y se quería inscribir la sucesión intestada sin embargo en el año dos mil dos se hizo una inscripción de una habilitación urbana en el cual solamente se llegó a independizar uno de los lotes y se vendió a un tercero en partida ya independiente entonces al inscribir ahora la sucesión intestada de ambas fallecidas copropietarias el registrador nos dice de que es necesario la independización previa de los lotes inscritos entonces ¿de qué manera se puede hacer entender de que al no realizar la independización de los de los predios que quedaron estos serían parte de un área remanente que todavía figuran en dicha partida matriz porque a lo que no se quiere llegar es a realizar justamente esta independización ya que al final de todo este tiempo el predio fue invadido y nunca se llegó a realizar las obras de habilitación urbana ¿qué salida es la que podría obtener para dicho título? lo que sucede es que cuando se realiza un proceso de habilitación urbana se se definen también espacios públicos ¿no? áreas de acceso entonces no se puede inscribir el el traslado de dominio respecto a la totalidad del predio porque ya ya la titularidad del predio ha variado ¿no? no solamente esta propiedad recae sobre el área útil ¿no? pero aquellas áreas que han sido dadas en aporte o aquellas áreas que constituyen vías públicas como consecuencia de la habilitación urbana son de propiedad de entidades del estado entonces por eso es de que necesariamente se pide la previa independización para que pueda el área útil puede estar puede estar independizada ¿no? de manera en una partida especial ¿no? y que y que no esté confundida con con las con las áreas de aporte o de vías equipo técnico por favor habilitar el audio al participante Eduardo Márquez señor Márquez Buenas noches ¿cómo está? discúlpeme mi consulta es este anteriormente mi tía tenía una vivienda de 300 metros y quería venderlos quería venderlo por partes entonces fui al municipio a hacer una subdivisión le complicaron los papeles y todo eso y cuando se acercó a la notaría el terreno lo podía vender ella misma por partes pero por acciones y derechos siendo ya que el terreno ya estaba escrito a los detalles públicos quería saber qué consecuencias tiene esto de que lo haya vendido por acciones y derechos el terreno muchas gracias sí bueno al venderlo por cuotas ideales se genera una copropiedad ¿no? en realidad no es no es lo lo deseable ¿no? porque cuando yo vendo cuotas ideales ¿no es cierto? estoy estoy transfiriendo estoy no no estoy transfiriendo una parte delimitada del predio que es lo que en la realidad se está haciendo pero en los documentos ¿no? se está se está transfiriendo solamente un porcentaje sobre la totalidad del predio cuando yo vendo 10% tú no adquieres el lote que estás ocupando tú adquieres el 10% de todo el predio matriz ¿no? entonces eso luego va a requerir de un saneamiento posterior ¿no? en que todos los copropietarios gestionen esa subdivisión para que puedan regularizar esa situación y puedan tener inscrito el el predio que ocupan y que efectivamente han adquirido a su nombre ¿no? inscrito en los registros públicos y como lo señalé puede suceder también que algunos de los copropietarios los embarguen ¿no? y que luego como consecuencia de la división y partición este embargo se traslade y subsista ¿no? en la partida de todos los demás copropietarios equipo técnico última pregunta habilitar el audio al participante Luis Ángel Soto Guarango no se encuentra último habilitar buenas noches buenas noches doctor buenas noches buenas noches me escuché mire yo tengo más de 10 años en una propiedad un predio ¿no? pero siempre he estado pagando todos los los arbitrios y y los servicios a nombre del antiguo propietario ¿puedo hacer la prescripción adquisitiva? ¿no? no le escucho perdón el antiguo propietario lo que pasa es de que uno uno de los requisitos ¿no? para prescribir un bien es comportarse como propietario entonces si uno paga recibos que están a nombre de otra persona está reconociendo de alguna forma la propiedad del otro ese es un aspecto creo que tiene que evaluar el juez o el notario ¿no? pero desde mi apreciación si usted ha pagado recibos que figuran a nombre de otra persona difícilmente podría adquirir la propiedad o acreditar en todo caso ¿no? los requisitos para la prescripción gracias agradecemos a las personas que participaron con sus preguntas y por supuesto a nuestro expositor por compartir con nosotros este importante tema doctor Fred Kilcatt quisiera decir unas palabras antes de despedirnos sí agradezco a todos su participación ¿no? por estar atentos a la exposición ya son cerca de las las 10 de la noche los animo ¿no? a a siempre participar en estos eventos y de esa forma incrementar ¿no? nuestra cultura registrada gracias muchas gracias doctor